Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, seguimos por aquí, seguimos de vuelta en este martes día 2 Y como decíamos, hoy nos acompaña el alcalde de Antigua, Matías Peña Bienvenido Matías ¿Qué tal Nuria? Buenos días Buenos días por la mañana, ¿cómo estamos? ¿De salud? Bueno, ahí recuperándonos, la verdad es que ahí con piedra en el riñón Haciendo un tratamiento y esperando a ver si las expulsamos O a ver si le dan láser Pero bueno, la verdad es que el tiempo hay que trabajar Hay que estar a piñón, aguantando un poco el dolor Pero la demanda es la que es y tenemos que seguir pues trabajando Bueno, vamos a ver, también hay que cuidarse Para seguir también hay que cuidarse y parar de vez en cuando Hoy viene Matías Peña acompañado además de Samuel Torres Bienvenido Samuel Muchas gracias, muy buenos días Felicidades de nuevo por los éxitos del Club de Lucha Unión Antigua Nos hicieron pasar una jornada muy especial este pasado fin de semana Sí, la verdad que sí, los pelos de punta, ¿no? La afición, todos los que pudimos estar ahí presentes La verdad que tardaremos en volver a... Tenemos una final más horera De nuevo, de nuevo De nuevo que el año pasado era prácticamente... Ni nos lo creíamos y mira, ¿por dónde? Otra vez, dos años consecutivos Bueno, no fue fácil, ¿eh? No, no La jornada del sábado del Saladar también está muy, muy preparado Y supongo que también, bueno, pues habrán llevado una tristeza Para superar la frustración Pero en este caso Maxorata y Unión Antigua de nuevo Nos veremos en Tinajo, en Lanzarote Nos veremos en Tinajo Espero que se repita El año pasado me tocó perder Este año espero que me toque ganar Bueno, vamos a ver qué pasa Que será el día 13, este fin de semana Recordarles que no hay lucha Es un fin de semana de descanso Cosa atípica, completamente No sé qué va a hacer nuestro Benito Morales Sin la lucha este fin de semana Pero después sí Y nos veremos en Lanzarote Bueno, Matías, vamos a hablar sobre temas importantes Ustedes, no hay que ocultar Que han estado sufriendo, si me permite la palabra Por estirar, estirar, estirar Esa prolongación de un presupuesto Que no se ha aprobado hasta la pasada semana ¿Qué ha hecho que el presupuesto De forma atípica Haya llegado casi, casi, casi Hasta el mes de julio? Bueno, todos sabemos los problemas Que estábamos padeciendo en el ayuntamiento La verdad es que La idea de Juanjo El interventor Nos supuso también un problema Para intervención La verdad que ahí nos dejaron Estaba Leti Leti estaba haciendo su trabajo Pero Leti no es interventora Tenemos que tener que Leti Nos la pusieron accidental Y estábamos con ella Intentando sacar el día a día Con el presupuesto prorrogado Raquel Va un día a la semana Ahora pues esta vez Alguna vez se está haciendo dos Sabíamos cómo estaba la situación Del ayuntamiento La verdad es que Le pedí al tesorero A Tenezor Que nos hiciese El presupuesto Porque sabíamos La necesidad que teníamos Del presupuesto Aunque tuviésemos El presupuesto prorrogado Pero Yo siempre me gusta Tener el presupuesto Y por lo tanto Desde aquí Agradecer a todo el equipo Porque al final Es un equipo De hombres y mujeres Quien hicieron posible Que el pasado jueves Pues llevásemos ya A pleno El presupuesto Que era una cosa Que El presupuesto más grande De la historia Del municipio de Antigua De casi 20 millones de euros Y por lo tanto Yo creo que hemos intentado Hacer un presupuesto Para adaptarnos El prioritario Es la educación Y los servicios sociales Donde también hemos querido En todas las partidas Pues a todos los concejales También lo básico También tenemos que tener claro Que tanto la comunidad Como el CAF Se nos llevan Una partida Bastante importante ¿Cuánto pagan ustedes al CAF? El CAF son unos 700 mil euros Que estamos pagando El tema también de la luz Que sabemos lo que cuesta Los servicios básicos Del ayuntamiento Eso es lo que queríamos Cubrir Y cubrir toda la necesidad La hora que Ahí el tesorero Se pegó Un trabajo espectacular Y desde ahí Pues ya estamos pendientes Ya que el 26 Y el 27 De este mes Pues ya entra en vigor El presupuesto Pero también Estábamos trabajando Con la modificación De crédito Que también queremos Llevarla ya Pronto ya a pleno Para las obras Que queremos realizar Y el tema de los parques Que es un tema Que le toca En este ejercicio A los parques Nos salen 3 millones de euros Ya tenemos ya el proyecto Para según aprobemos La modificación de crédito Ya licitar esos parques Va a ser por lotes Parques infantiles Sí efectivamente Va a ser por lotes Son 10 parques Va a ser por lotes Para que no estén todos Paralizados Sin irlos sacando Poco a poco Va a ser un parque Importante En Castillo Y otro en Antiguo Y después pues ya En todos los pueblos Y en el mismo En el castillo Que le da despuste Pues harán también parques Para que todos los niños Tengan sus parques Sabemos que los parques No reúnen las condiciones Que tienen que reunir Pero hemos ido Haciendo paso a paso Cada año Nos hemos marcado Hacer pues una cosa nueva Y por lo tanto Este aves le toca A los parques Los niños Bastante demanda tengo De los niños Que me ven por la calle Y con razón Pero ya este año Ya tenemos el proyecto Nos sale 10 millones 3 millones de euros Perdón Y por lo tanto Ya pues según lo tengamos Aprobado la modificación De crédito Pues ya lo sacamos A licitación sin crédito Para cuando el crédito Entre en vigor Pues ya tenerlo licitado Y poderlo sacar Bueno efectivamente Es el presupuesto Más alto de la historia De Antigua Matías Casi 20 millones de euros Efectivamente Que a lo mejor Para otros municipios Dicen bueno Comparado por ejemplo Con pájara Que son 50 Pero hombre 20 millones de euros Para Antigua Pueden dar mucho de sí De eso es lo que Estamos intentando Como te dije Mucho dinero Se nos va pues En el tema del personal En los gastos que tenemos Pero bueno Otras veces No lo hemos puesto así Este año sí Al final Yo creo que ha sido Un presupuesto Pues adaptando A las necesidades Que tiene el municipio Y por lo tanto Estoy muy contento De que al final Todas las consejerías Y todos pues Estén contentos Porque al final Hemos intentado Ponerle a todos Lo que ellos nos demandaban Para seguir trabajando Como lo hemos hecho hasta ahora La verdad que No me puedo quejar Del trabajo Del grupo de gobierno Y cada vez Lo que tenemos Que seguir superándonos Y seguir trabajando Por el bien del municipio Bueno Samuel Torres Es el concejal De deportes Además Luchador Del club de lucha Unión antigua Y desde su llegada También Primero Ha dado Un apoyo Muy directo Muy destacado Cosa que es de agradecer A los deportes Autóctonos Ha organizado Como se organizó Nada más Casi aterrizar En la concejalía Ese gran torneo de bola Que no se había visto De esa manera En antigua Y bueno También dando cancha A otros deportes A otros deportes Y a otras modalidades ¿Qué tiene previsto Para este ejercicio 2024-2025? Casi Bueno Es que no paramos El día 3 de agosto Volvemos otra vez Con el torneo De bola ¿De bola? De Ayuntamiento Antiguo ¿Dónde se va a hacer? En la misma zona En el castillo Y hay Prácticamente Hay inscritos De toda Canarias Según me comentó Rafa El presidente De los Callar Felicitarlo también Porque están haciendo Una gran labor Con la bola Tanto con la base Como con el equipo Para los poquitos años Que llevan Están funcionando de maravilla También tenemos El primer rally sprint De asfalto En el municipio A mediados de agosto Tenemos el Después de tantos años El rally de Antigua Vuelve El 31 de agosto Bueno Va a ser muy felices Va a ser muy felices Al mundo del motor Sí señor Como han tenido Felicitar a los clubes Que están unidos Tanto a ti Que a mí Como a Fuerte Sport Y Han tenido una lucha Increíble Que si este tramo No Que si este Sí Luchando ahí Medio ambiente Con medio ambiente Con patrimonio Ya entran varios factores No entra solo Medio ambiente Y por fin Parece que vemos La luz al final del túnel También tenemos En Pozo Negro Una carrera De un triatlón De montaña Con bicis de montaña Que es el primero Que se hace En la isla El día 31 También de agosto Y bueno Muy completito Tenemos actividades Pues decía que sí Los deportes vernáculos Sí Pero el resto De las modalidades También La milla de Valles Ortega También Que otro año Seguimos ahí Para la fiesta Apoyando y demás Bueno Y además De grandes competiciones También me refiero A las modalidades Que se practican A través de los cursos Talleres La formación Que ustedes imparten A través del consistorio También se pudo licitar Por fin Lo que es Todas las escuelitas Deportivas Las escuelitas En octubre Comenzarán Con total normalidad Y el monitoraje De los adultos También Bien Esto también Para mayor tranquilidad De monitores De ciudadanos De vecinos En fin ¿No? Porque son clases Necesario licitarlo Y por fin Tenemos ya todo Todo en marcha Bien Bueno Quería preguntarle Matías Sobre las obras Que sabe que Bueno Las obras Circunscritas A la zona turística A la zona del castillo Que son unas obras Que bueno Los vecinos Ya no No se trata Ni del malestar Se trata simplemente De que quizá Han echado de menos Una pequeña explicación De por qué Unas obras Se pueden demorar Es verdad Que Juan Cabrera Se comprometía En estos micrófonos Y decía que Creía Confiaba Esperaba Que en el mes de agosto La empresa pudiera terminar Finalmente será así Bueno Yo lo que tengo que decir Es lo que digo Yo siempre aquí Estamos En la semana pasada Me volví a reunir Con las empresas De las obras De caletas A nadie le preocupa Más que a mí Lo tengo clarísimo Y sé la situación Que están viviendo Las empresas Es un problema No hay personal Es que no se consigue personal Y siempre digo lo mismo Sí Nosotros podíamos Verle quitado La obra A las empresas Desde hace mucho tiempo Pero para volver A licitar Y para volver Otra vez A sacar esas obras Va a ser mucho peor Va a ser peor El remedio Que la enfermedad Como se suele decir Y es verdad Que se han comprometido La semana pasada De que en este mes Va a estar todo asfaltado Que es lo que yo quiero Que se asfalte Todo el anillo Que se asfalte todo Y es verdad Que ya está Bastante avanzada La obra Y que después Las aceras Ya no molesta Tanto a la ciudadanía Por una parte Ya está terminado Porque la gente Puede caminar Pero que se asfalte Me han prometido Que sí Que ya están asfaltando La verdad Que casi todos los días Voy a verla Y veo Que va avanzando La verdad Que cada vez Se va viendo Mejor Cómo va quedando Las obras La verdad Que cuando terminen Las obras Van a quedar bien Cuando se terminen Se ve que las obras Van a quedar La verdad Que el material Y todo lo que se ha puesto Pues está quedando muy bien Como en el resto Del municipio Donde se han hecho Pero sé Que las obras Son molestias Soy el primero Que lo entiendo La verdad Que no saben Yo ahora mismo Muchas veces He pensado Ojalá Y no lo hubiera hecho Porque A veces Uno Yo me arriesgo Porque quiero mejorar Mi municipio Quiero que las cosas Pero no vengo aquí Nunca he dado fechas Nunca doy nada Porque no me gusta Lo que sí hago Es reunirme Con las empresas En el ayuntamiento Intentar llegar a acuerdos Entiendo que es verdad También tengo que decir Que las obras Al hacerle La licitación Ya pasó Y al darle la prórroga El dinero ya Pasa al remanente Y tengo que volverlo a poner Ahora mismo Debemos 9 millones de euros Que tenemos que pagar Porque al final Ellos no cumplieron Los plazos Que tienen que cumplir Para terminar las obras Nosotros damos Las prórrogas Que nos piden Para no paralizar las obras Y ya estamos en ello También para Liquidar Porque también lo tengo claro Eso es el trabajo Pero también tengo claro Que nosotros No vamos a parar Y vamos a seguir Igual que las empresas Se han comprometido Conmigo De que van a terminar Y que van a terminar Las obras Y al final El problema es el personal Claro El problema es el personal No se consigue personal Mire En Antiguo Se han quedado Obras desiertas Yo se lo comentaba A ellos el otro día Que por favor Volvemos otra vez A sacar esas obras Hay una obra Como el cementerio Que para mí es prioritario Los ninchos del cementerio Y se han quedado Dos veces desiertas La verdad es que Me preocupa muchísimo Y le pedí a las empresas De favor Que se presentaran Porque estamos quedándonos Sin ninchos Volvemos otra vez A sacar Ya va por 700 mil euros La obra Del cementerio Volverla a sacar A ver si las empresas Se presentan Porque es una obra Que no podemos decir Una carretera Una acera Que puede esperar Pero eso es una necesidad Para mí Y se los pedí La reunión Por favor Que no me quede desierto Esta obra Porque al final Me veo con pocos nichos Tenemos que sacar O la ley Tenemos que cumplir Con las leyes A la hora de hacer los nichos No podemos decir Cualquier empresa Sino como dice El proyecto La licitación Y es una de las obras Que me preocupa El resto de las obras Claro que me preocupan Todas Porque sé Lo que padecen Los vecinos Y es verdad La obra es como una casa Cuando uno tira la casa Y va a reformar Mientras no se termina Todos son molestias Y lo que intentamos Es que se termine Cuanto antes Y espero que Como bien dijo El concejal Que ahora En agosto Estén las obras terminadas Pero no puedo venir aquí Y decir En agosto Están las obras terminadas Nunca me he oído Dar fechas Porque sé La situación como está Sé los problemas Que estamos teniendo Pero si es verdad Que veo que ahora Van a buen ritmo Porque voy y las veo Y cada vez Será que como cada vez Van avanzando más Se ve como están quedando Y la verdad que Cuando las terminen Va a ser un cambio tremendo Porque las obras Además El material que hemos puesto No se ve en ninguna obra De aquí De la isla de Puerto Ventura Porque un material de calidad Son obras que han costado Muchísimo dinero Y al final Lo que quiero Es que los vecinos Pues cuando las terminemos Disfruten De esas grandes obras Que queremos hacer En Caleta de Puste Seguiremos igual Seguiremos trabajando Como me comprometí aquí La última vez que vine Contigo De que pondría una cuadrilla De que pondría maquinaria Ya se está trabajando En Caleta de Puste En el tema de limpieza Ya estamos En la parte Por la parte alta Y seguiremos igual Porque lo que quiero Es trabajar Yo entiendo a los vecinos Cuando la gente Me dice A mí me llaman Por WhatsApp Y me escriben Yo entiendo a todo el mundo Y les pido disculpas Pero nadie sabe realmente Lo que está pasando Porque la gente De fuera Se ve de una manera De dentro Si yo le paro a usted Una obra Como esas obras Y se pegan un año Para volver a licitar Esas obras Serían mucho peores Como le dije antes El remedio Que la enfermedad Y lo que intento Es que las obras Se terminen Y me reúno Con las empresas Cada vez que tengo Que reunirme Pues me reúno Con los directores De obra Con todo el mundo Porque yo lo que quiero Es que las obras Finalicen Bien Quería hablar Sobre las obras De Monte Castillo Que fue además Un compromiso Personal Y plural Es decir Por parte del alcalde Y de buena parte De los concejales En nombre de Los empresarios De esta zona Que llevaban ya Algunos años Con una zona Bastante abandonada Y quería Estábamos buscando Esas imágenes Para demostrar Que sí Que ese trabajo Se está realizando Son un trabajo De limpieza De rehabilitación También toda la zona De la arboreda Del jardín Que había desaparecido Completamente O sea Incluso pudimos Comprobar algunos planos De cómo era Hace diez años Y de qué ha pasado Diez años después ¿No? El alcalde Como digo Y varios concejales Que son de las áreas De las áreas afectadas Se han comprometido Y esa obra Va a viento en popa Me imagino Que también Los empresarios Estarán satisfechos De esa respuesta Inmediata Matías Bueno Yo siempre digo Lo mismo Yo me comprometo Con todos los vecinos Intento pues Darle salida A todos los problemas Lo que pasa Que como les dije Oye Hay que esperar Tenemos que mirar A veces no tenemos partidas Tenemos que buscarlas Pero yo me comprometí Y no tenemos personal Y ahí estamos El compromiso Tanto mío Como del concejal Era que había terminado Y yo voy Casi todos los días Voy a Caleta de Fustia A mirar Porque a mí me gusta Hacerle un seguimiento A las cosas En Costa Antigua También Se está trabajando Ahora vamos a pintar Todas las parolas Vamos a seguir Embelleciendo Toda la zona turística El paseo También está bastante avanzado También ya estamos Metidos en él Y también Mejorar el paseo La verdad es que Esto es Ponernos Como le dije al concejal Como estamos haciendo Por todo el resto Del municipio Y contratar empresas Contratar Pues personal Que las empresas Contraten personal Y ahora pues Lo que tengo claro Es cuando el presupuesto Entra en vigor Ya tendremos más presupuesto Y podemos seguir trabajando Y con la modificación De crédito Pues seguiremos sacando obras Seguiremos trabajando Seguiremos mejorando Porque siempre digo lo mismo Esto es una carrera de fondo Yo cuando se valora Es cuando termina la legislatura Lo que se ha hecho Y lo que no se ha hecho Por lo tanto Seguimos trabajando Todo el grupo de gobierno Porque al final Somos 14 Donde Todos Cada uno En sus áreas Eso sí es verdad Cada uno Metido en sus áreas Pues estamos trabajando Y cuando tenemos que estar Todos unidos Para cualquier cosa Que tengamos que Porque casi siempre Dependemos unas consejerías De otras Pues todos vamos de la mano Y a trabajar Porque al final Estamos aquí para eso Para dar un servicio Al municipio Para intentar Que Dar el servicio Que el vecino Nos demanda Porque eso es muy importante No se consigue En los tiempos Y en los plazos Que el vecino Pues nos pide Pero intentar llegar A los tiempos Que ellos nos demandan Y seguir trabajando igual Yo siempre digo una cosa Nunca llueve a gusto de todo Por el bien que lo hagas Yo lo entiendo Hay muchas asociaciones Que veo que escriben Que dicen Y al final Yo le digo Si el que se sienta ofendido Le pido disculpas Pero la forma de trabajar Del ayuntamiento Es la que es No podemos salir No tampoco De las normas Que nos marca Y todo eso lleva A un proceso Y por lo tanto Siempre vuelvo a decir lo mismo Quitar una obra es fácil Pero licitarla Es muy difícil Y lo que cuesta Lo digo Porque estoy ahí En esa oficina técnica Donde ya estamos Otra vez poniendo en marcha Ya volvemos a tener Juristas de nuevo Ya volvemos otra vez A engranar la máquina Dentro del ayuntamiento Como yo digo Y cada vez Pues se va viendo Malos resultados Y un PMM Que seguimos sacando ya Las licencias Se ve como está quedando El castillo Como está quedando El centro comercial nuevo Que se está haciendo Cómo está quedando La luna Cómo está quedando Las obras Las reformas Que se han hecho Y al final Es lo que le digo Si todos vamos Como vamos De la mano Unidos Al final de legislatura Veremos el cambio Que va a tener Caleta de Fuste Y eso Se hace con tiempo No se puede hacer De un día para otro Cuando se terminen las obras Me pasó en Valles de Ortega Los vecinos Me tuve que reunir Un montón de veces Porque los vecinos Era comer Ahora es al contrario Ahora cuando me ven Me dicen Ay usted tenía razón Le pedimos disculpas Yo entiendo a la gente Pero quizás eso es lo que ha faltado Matías Si me permite El apunte Dice usted Me tuve que reunir Muchas veces con los vecinos Lo que nosotros hemos detectado En el castillo Es que nadie se reúne con ellos Bueno yo si me reúno Con todo el que me pide Todo el que ha ido al ayuntamiento Todo el que me llame Me refiero a hospitales ¿Cómo está esta hora? Todo el que me ha llamado Siempre me tiene en mi móvil Hay una persona En la parte alta De Galeta de Fuste Que todas las semanas Nos escribimos Y me pregunta Yo no tengo ningún problema Los vecinos me llamaban Y voy Donde me llamen Yo no tengo ningún problema A ir, explicar Llevar a los técnicos Que tenga que llevar Porque yo no tengo problema Mi móvil Reunión es lo que me pide Ahora La gente Lo que usted me dijera a mí Mire la obra está parada La obra no camina Pero siempre he dicho lo mismo Y sabemos Que el problema que hay En la isla de Puerto Ventura Hoy Es el personal No le voy a decir Por qué ni por qué no Porque todo el mundo sabemos Si usted cobra Y le dan una ayuda De 500 euros Pues usted no va a trabajar Es que eso Es el problema que tenemos Yo Hay mucha gente que le digo Que me viene la pista baja Y cuando le digo Para ir a las obras La gente no quiere Y eso Contra eso no podemos Esto es un problema Esto es un problema tremendo Que habría que analizar Incluso institucionalmente ¿Qué está pasando? Con las empresas Que constantemente A nosotros A este medio Se dirigen Para poder Para poder Encontrar Antes de continuar Con las obras Matías Y con otros asuntos Cuando hablamos de obras Samuel También hablamos De infraestructuras Deportivas Que también ha sido Una auténtica guerra Guerra En el sentido Más pacífico De la palabra Quiero decir Para que el Cabildo Se haga cargo También De la colaboración En la ayuda En todo lo que ustedes Están necesitando Desde un terreno De lucha Que se les está quedando Francamente Muy pequeño Hasta otras instalaciones ¿Cómo va ese desarrollo? La ciudad deportiva Vemos que se ha terminado La cimentación Pero ahora Tiene unos problemillas Ahí creo Con los proyectos Y demás A ver si Por fin Vuelve a arrancar Y nos ilusionamos Porque nos hace mucha falta En el municipio Los niños Se tienen que desplazar A otros municipios A practicar deporte Y Es muy necesario Sobre todo Claro Cuando se tienen que trasladar Los padres Lo estamos viendo Con otros municipios También Esto es muy incómodo Para Para los padres Claro Si Si volvemos la vista atrás Y Matías lleva Pues desde el año 2018 Pidiendo que se mejore El entorno Del museo del queso Para la fea de artesanía Pues que podemos pedir También para las infraestructuras Deportivas Matías Bueno la verdad ¿Por qué tarda todo tanto? Sería la pregunta Pero eso Para que usted vea Cuando hablo del ayuntamiento Los problemas que tenemos No es solo el ayuntamiento Antiguo Son todas las instituciones Y por lo tanto Ahí es donde tiene la gente Que valorar Los trabajos Y lo que hacemos Porque al final El ayuntamiento Intentamos Darle salida Darle solución Al vecino Y nos ponemos Y la oficina técnica También tengo que decir Sabemos como la teníamos Con pinza Porque no teníamos Ahora hemos vuelto otra vez A meter personal A tener personal Porque si nos dejaran Contratar Contrataríamos Si tuviésemos Una oficina técnica Por todo Como se merece La ciudadanía Pero no podemos Saltar las leyes Estamos buscando Gracias a los convenios Que tenemos con el cabildo Uno se va Mucha gente Saca la plaza En el cabildo Y se marcha al cabildo Y eso si nos perjudica A los ayuntamientos Porque si se nos llevan Se nos van Las personas que valen Los que Y no porque valgan Sino porque llevan tiempo Y ya saben Ya saben el procedimiento Que lleva la administración A uno que viene nuevo Y que tenemos que enseñar Que estoy muy contento Con los que han llegado Nuevos Porque la verdad Que sangre nueva Gente joven Viene con muy buenas Ganas a trabajar Buenas ideas Y eso para mí es importante Ahora la verdad Que la oficina técnica Está compuesta De gente joven Gente Mucha gente La que tenemos La que tenemos La directora Hició las prácticas De juristas En el ayuntamiento Hace poco Y sacó la plaza Ahora pues fíjese Yo estoy muy contento Con ella Esa gente joven Es el futuro Siempre lo digo Y ellos pues La verdad que Les costará un poco más El rodaje Para adaptarse Pero cuando ya Estén adaptados Esa gente Pues son el futuro Y por lo tanto Lo que tenemos Que estar contentos De la gente joven Que viene Pero como me comentabas De las obras Es así Fíjate Antiguo Nosotros demandamos Los picos Todas las obras Que tenemos ahí Y sé que le está pasando Lo mismo que a nosotros El problema El procedimiento Y como yo Hablo de Antiguo A lo mejor le pasará Al resto de los ayuntamientos Pero yo hablo de Antiguo Porque es mi municipio Y sé lo que estamos pasando Y por eso hablo Que mucha gente No sabe el procedimiento Y cree que Era como hace Veinte años Que tú encargabas una obra Venga tenías el dinero Venga para adelante Y ya está Que es los males Que está pagando El ayuntamiento de Antiguo Lo que se hizo mal Hace veinte años Hoy nosotros Estamos intentando Arreglar Y es los problemas Porque hoy La burocracia La ley Ningún técnico te firma Ningún técnico te deja Y por eso lleva Unos procedimientos Tan grandes Que nos cuesta Pero seguiremos trabajando Y yo no soy De los que me venzo Yo soy de los que Me gusta luchar Y luchar Y trabajar Y veo que la gente Las quejas Veo Y yo lo entiendo Y como lo entiendo Oye yo Que todo el mundo Ahora si me gusta Es que respete El respeto para mí En todo Porque la pierdes El que le pierde el respeto Ya para mí Pierde la razón Porque tú puedes compartir Conmigo una cosa Que porque no la compartamos Por eso no tenemos Por qué impartarnos El respeto Y pienso que el respeto Para mí En todo Es prioritario Y por lo tanto Seguir trabajando Y yo espero Que el cabildo El concejal Sé cómo está Con las obras De deporte No solo el concejal De deporte Sino el resto De los concejales Porque la demanda Que tenemos Es grande Desde el ayuntamiento Pero ahora que estoy Dentro del cabildo También entiendo Que la situación Que está viviendo El cabildo Es como la nuestra Y además Estamos en una emergencia Hídrica Donde estamos trabajando También para intentar Solventar el problema Del agua Y todo conlleva Que todos tenemos Que poner el esfuerzo Para que la gente Que es lo prioritario Que todo el mundo Tenga agua Que todo el mundo Tenga agua Efectivamente Después de que Esta semana Ayer mismo Llegaban mensajes Muy angustiantes A Onda Fuerteventura Familias en Puerto del Rosario Que llevan seis días Sin agua Decían que Si nosotros No nos hacíamos eco Nos hacemos eco Nos hacemos eco E incluso llamamos A quien tiene La máxima responsabilidad Que además explicó Que había una limpieza De filtros Pero esta es la situación Que se sigue viviendo Y todavía no han empezado Las altas temperaturas Etcétera Bueno Hay una demanda Porque claro Ahora llega el verano En septiembre Espero que se inaugure El colegio Del castillo Por fin También Y hay una demanda Matías Antes de abordar Que ha sido Usted habrá escuchado Bueno pues Esos 13.000 personas Que son residentes En la zona de Costa Antigua Del castillo Bueno Pedían El consultorio médico O un centro médico Nos está llegando Una información Por parte del ayuntamiento De Antigua Decía que Diez años después El gobierno de Canarias Rechaza De nuevo Diría yo Las dos parcelas Cedidas por el ayuntamiento Para el centro de salud En Caleta de Fuste La verdad La verdad es que Me siento Ya no sé Ni qué decir Porque llevo Diez años Luchando Cuando hemos dado Todo Las parcelas Nos decían Que había un proyecto Para licitar Esa obra Y ahora nos llega Que la huella aérea Pues no permite Otra vez Otra vez Sobre la marcha Me he puesto con los técnicos Ya hemos mandado Otra parcela A disposición Lo que nos pida Porque la gente cree Que es por el ayuntamiento De por mí Yo hubiese hecho Ese centro de salud Un centro de salud No un consultorio médico Como tenemos en Antiguo No engañemos a la ciudadanía Que eso sí que me duele Y aquí le traigo El informe Que me mandan Donde me dicen Que no Lo que llevo luchando Desde hace Diez años Para eso Y no es culpa Del ayuntamiento Yo entiendo La ciudadanía Que lo que quiere Es tener Es un centro de salud Y no estas guerras Ni estos problemas Que tenemos Pero la realidad Es la que es Yo lo único Que puedo poner A disposición El suelo Lo que tenemos Y ahora mismo Ya estamos Ya poniendo Otro suelo A disposición Sanitario Al gobierno De Canarias Para este centro de salud En la relatura anterior Me traían un proyecto Que ya estaba hecho Que se iba a licitar Y vemos que al final No me están engañando A mí Porque es que Es lo más que me duele Se engaña la ciudadanía Por eso me gusta Ser muy cauto Cuando vengo a un medio Cuando hablo Porque a mí me gusta Ir con las cosas Por delante Con la verdad Por delante Y cuando yo creí Que estaba todo hecho Creí que estaba todo Cuando me llamó La oficina técnica Noelia Espa del departamento Para decirme El escrito que hubiera llegado Se me vino el mundo arriba Porque no se puede La verdad Que no podemos estar Diez años Trabajando Luchando por una cosa Y al final Cuando tú ves Que crees que está todo hecho Que ya lo van a licitar Que el proyecto está Te das cuenta De que no hay nada Este es el mismo suelo Que en su día Defendía Gustavo Verde Efectivamente Que también recibió Un informe Recuerdo Y nosotros pusimos Toda la parcela A disposición Y tampoco Todo Todo lo que nos han pedido Ahora nos dicen que no Ahora la hemos puesto Por encima del McDonald's En el Campo Golf Tenemos una parcela sanitaria Ya la hemos puesto A disposición Porque el Ayuntamiento Hará todo lo que tenga que hacer Para que se haga Un centro de salud Vuelvo a repetir lo mismo Un centro de salud Exacto No un consultorio Y yo Desde aquí no vengo A culpar a nadie Lo que quiero es que las cosas Se solucionen Porque al final Es una demanda Que tenemos de los vecinos Desde hace muchísimos años Y nosotros nos hemos comprometido A mandar todo lo que nos piden Usted cuando le piden Y manda todo lo que le piden Pone todos los técnicos A disposición A trabajar Y cuando se da cuenta De que todo el trabajo Ha sido en vano Hemos engañado a la ciudadanía Y yo lo entiendo Eso que usted dice Y entiendo a cualquier ciudadano Antiguo es una población Ya bastante avanzada Antiguo tendría que tener urgencia Tenía que tener una ambulancia Antiguo No tendría que ser Un consultorio médico Tenía que ser Un centro de salud Pero claro Engañamos a la ciudadanía Y eso Por eso la ciudadanía No confía en nosotros Y a mí me duele Me duele Porque estamos hablando De la sanidad Y cómo estamos La sanidad en Fuerteventura Y yo No No soy de las personas Que me gusta estar Insultando a nadie Pero sí Le presento un municipio Que me siento engañado Me siento dolido Porque los ciudadanos Esperaban tener Un centro de salud En Caleta de Fuste Y otro En Antiguo Que yo creo que se lo merece Y por lo tanto Y ya le hemos mandado Como le dije Desde el primer día Que me llegó el escrito Ya estamos con la parcela A disposición Del gobierno de Canarias Y lo que nos pidan Yo no tengo ningún problema De buscar lo que haga falta Pero que nos lo digan De una vez Oye Pero usted cree Que después de 10 años Me pueden decir No, esto no vale Cuando me trajeron Un proyecto A mi despacho Mira, este es el proyecto Ya lo vamos a licitar Ya lo vamos a sacar Yo creo que no se puede hacer Campañas políticas Con este tipo de cosas Ni con nada Yo por lo menos Lo tengo así Fíjense que cuando las elecciones pasadas Me metí a hacer obras En el castillo Y no pensé en elecciones Pues yo no pienso en eso Pienso en el bien De los ciudadanos De mi municipio Y lo que creo que es mejor Para ellos No podemos meter la política En esto Yo lo digo Y me duele mucho Lo digo con el corazón En la mano Estamos engañando A una ciudadanía Que no se lo merece Dice el informe Como en su día Exactamente Yo creo que han hecho Un copy pass ¿No? Prácticamente O sea Informar con carácter Desfavorable De la mutación De manial De la parcela Que está explicando El señor alcalde Descartando la ubicación propuesta Al considerarla No idónea Y además Invita al Ayuntamiento de Antigua A la cesión De un solar De uso sanitario Libre de edificación Con todas las infraestructuras Necesarias Para su correcto funcionamiento Con los linderos Claramente definidos Libre de servidumbre Donde pueda materializarse Un edificio De unos 1200 metros cuadrados Construidos Y preferentemente En una sola planta Diez años Para contestar Al ayuntamiento Ustedes ahora mismo Además de trasladar Esta frustración A toda la ciudadanía Y proponer Un nuevo suelo Si han tardado Diez años En contestar Este escrito Pues se prevé Que no se agilice La fecha De esta nueva propuesta Matías Bueno Yo voy a intentarlo Voy a seguir trabajando Me reunir Con quien me tenga que reunir Y pondremos a disposición Y vamos a intentar No Yo como siempre digo Voy a pasarlo en el molino Si yo tengo que luchar Para intentar En esta legislatura Que al menos Ya tengan el proyecto Y que al menos Lo liciten Esa es la idea Y seguiré luchando Para ello Es verdad que vengo aquí A informar No vengo a meterme Contra nadie Pero si a decirle A los vecinos El problema Que estamos teniendo En el municipio de Antigua En Caleta de Fuste Realmente Ahí también En la parte Ahí En ese suelo No solo Día después A la Guardia Civil Para hacer El cuartel De la Guardia Civil Porque estoy también Loco que se monte Un cuartel De la Guardia Civil En Caleta de Fuste Por seguridad Le di otra parcela Cuando de esa Le dije que no Que era para Para el centro de salud Porque yo ya lo daba Por ello De que si va a ser El centro de salud En esa zona En esa parcela Pero bueno Vamos a seguir trabajando Le mandaremos ya Yo creo que ya Si no se le ha mandado Ya al suelo Yo creo que en estos días Pues le llegue Porque Perdón Pero es que Desde el día que me llegó Estoy en ello Y seguiremos trabajando Y seguiremos intentando Buscar una parcela Para que la gente De Caleta de Fuste Tenga su centro de salud El colegio Es una realidad También lo que nos costó Y ya Ya vamos Desde que salgamos de aquí Ya me voy con el concejal Y algunos concejales Para ya preparar el colegio Con la concejala También de educación Con América Para cuando comience El colegio Este todo preparado El concejal de tráfico Podamos apintar A descentar Todo lo que conlleve Porque al final Es una realidad Y ya los vecinos Me ha volado Y hubiese hablando Estuviese hablando Del centro de salud Igual Como hablamos Como hablamos Del colegio De Caleta de Fuste Después de tanto tiempo Pues ya lo tenemos El año pasado Tuvimos problemas Con el transporte Donde el gobierno De Canarias Pues nos concedió Un año más Para llevar los niños A Triquivijate Y al final Fue una realidad Que este año Pues ya va a haber colegio Yo creo que Caleta de Fuste Se lo merece Está de enhorabuena Todos los padres Que ya tengan Donde llevar sus niños Al colegio Y yo esperaba También dar esta noticia Que ya se iba Pues a licitar Lo que era El centro de salud Y al final Es todo lo contrario Y le pido disculpas A la ciudadanía Pero no puedo hacer Más nada Es que no puedo Yo hago el trabajo Que tengo que hacer De parte del ayuntamiento Por parte del ayuntamiento Pero ojalá Yo pudiese licitar Y sacar esta obra Con el dinero que tenemos Era prioritario Eso también lo tengo claro Pero cada uno Tenemos nuestras competencias Y por lo tanto Desde aquí Pues decirle a la ciudadanía Que tenemos que seguir luchando Tenemos que seguir trabajando E intentar Que se haga un centro de salud En escaleta de fuste Bueno Sobre todo porque los vecinos Que yo creo que esto lo entiende Todo el mundo Decían Bueno Nosotros Cada vez que tenemos una urgencia O cada vez que tenemos que acudir A una cita médica Estamos congestionando El hospital de Fuerteventura Y los dos centros de salud De Puerto del Rosario Porque hay que recordar Que los vecinos de Parque Holandés Por ejemplo También hacen uso De estos centros de salud Y de este hospital Con un centro de salud El de Corralejo Que aún con la ampliación Se ha quedado pequeño O sea Corralejo también está pidiendo Ustedes tienen Igual que El municipio de La Oliva Igual que Pájara Una población Que es la que está censada Y miles De personas Que acuden a diario Es decir El gobierno de Canarias Para cuando va a tener La sensibilidad De tener en cuenta Que los municipios turísticos La población flotante Consume Se puede poner enferma Puede tener una caída De hecho No hay más que visitar Una sala de urgencias Para darse cuenta Que buena parte De las personas Que están allí Pues como nosotros Cuando viajamos Que nos puede pasar Cualquier incidente Y no pasa nada No voy a hablar Samuel De lo que pasa En los terrenos Sin una ambulancia Por ejemplo Sí, sí Se echa de menos Sobre todo Cuando veo Los niños En edades De las escuelitas Yo creo que Es muy importante Gracias a Dios Nunca ha pasado nada Pero Sí, pero no No se puede descartar Parece que estamos esperando Exactamente Y en caso de que ocurra Pues ustedes tendrían Que salir corriendo Hacia el hospital De Fuerteventura Y que bueno Los impuestos Son los que son Que todo el mundo Paga los mismos impuestos Y tiene derecho También A unas ciertas mejoras No estamos hablando Del hospital de Antigua Por Dios No me vaya a pelear Alejandro Jorge Que bastante tiene ya Con su centro De atención hospitalaria Bueno En cuanto a la vigilancia Y la seguridad Decía Matías Peña Instalar A la Guardia Civil Mejorar unas dependencias Bueno mira A veces una crisis Es una oportunidad Sanidad dice que no A lo mejor La Guardia Civil Dice que sí A esa parcela Pero en cuanto a La vigilancia Que hemos visto episodios También violentos En la zona turística Ustedes anunciaban La instalación De cámaras De videovigilancia 60 cámaras Parece ser Efectivamente Ya tenemos Y vamos a ampliar más Llevamos en el presupuesto Una partida La verdad que Su inspector Desde el día Que yo llegué De alcalde Siempre hemos hablado De este tema Y siempre pues Le he dado Toda la libertad Para que monten Todos Que ellos son los que saben Dónde tienen que ponerle Y dónde no Y la verdad Es que también Felicitar Tanto a la Guardia Civil Como a la policía local Porque recientemente Han detenido A cinco personas En Caleta de Puste Y la verdad Que sé Que el trabajo Que están haciendo Porque me han tenido Reuniones Con la delegada Insular Con el capitán De la Guardia Civil Es su inspector De la policía local Y sé el trabajo Que se está haciendo Pero es lo que me dicen ellos Las cosas llevan Un proceso Como todo Y entonces Cuando llega el momento Pues se ve El resultado La verdad Es que La inseguridad Para mí Es uno de los temas Que también me preocupa En Caleta de Puste Escucha a los vecinos Pero sé el trabajo Que también están haciendo Tanto la Guardia Civil Como la policía local Y poner vigilancia Por las cámaras Las que hagan falta También lo tengo claro Por el bien de los vecinos Y seguiremos Pues trabajando En esa idea Yo siempre he pensado Que poner La Guardia Civil En Caleta de Puste Para mí Es fundamental Porque también Nos da pues seguridad A los vecinos Preventiva Aunque sea preventiva Pero usted tener Al cuerpo allí Y verlos por allí Y ya eso da más seguridad De posición Como le dije a ellos Todas las que hagan falta Por parte del Ayuntamiento Y seguiremos trabajando Codo con codo Como estamos trabajando Con todas las administraciones Y yo creo que Sería también Una cosa importante Para el municipio Y estamos trabajando En ello Ahora ya depende de ellos Que nos tienen que decir Si aceptan la parcela Si Y ya vendrán de Madrid Y nos dirán Y estamos trabajando en ello Ya sin ningún problema Y también pues También quiero agradecer Al Ayuntamiento de Pájaras Que van a tener La Policía Autonómica Que han ofrecido Unas instalaciones En la gajita Efectivamente Y yo estoy contento Porque están en la isla Por Tentur Yo no miro Donde vayan Y donde no vayan Sino que podamos Los municipios Pues tirar de ellas Cuando nos haga falta Y no es lo mismo Traerlas de Gran Canaria Que ya tenerlas Implantadas por Tentur Desde aquí Tanto a Alejandro Como a todo el equipo Les doy las gracias Porque ellos han sido Pues me parece bien Han puesto después Yo si hubiese tenido También un local Sin problema Lo hubiese puesto Pero Y al Cabildo Insular Que se llevó a pleno Una moción El otro día Pero felicito Al Ayuntamiento De Pájara Alejandro Porque Y a Lesi Y a todo el equipo Porque eso es lo importante A mí me da igual Donde estén Lo importante es que estén Implantadas en Puerta Ventura Y que todos los municipios Podemos tirar de ellas Bueno Ellos empezaron Con la instalación De esas dependencias Que son de la tenencia De Alcaldía de la Lajita Que sin embargo Sigue ejerciendo sus funciones No se ha suprimido Ninguna de esas competencias En noviembre Y han estado trabajando De forma perseverante Para la policía autonómica Lo explicaba muy bien El señor alcalde Alejandro Jorge Decía que no era La policía del sur Era la policía De toda la isla Y en este caso En un municipio Que es el más El más extenso Con apenas una pareja De la Guardia Civil Y con unos esfuerzos Por mejorar la RPT Para poder consolidar Una plantilla Entre las bajas Que esto es también Algo que sufren Todas las policías locales Yo tengo 25 Y tengo 10 en excedencia Y demás Es decir Hay 15 personas Trabajando de forma activa Es que Para todo el municipio Claro Es que la gente piensa Y la realidad Es la que es Es lo que digo ¿Pueden ampliar En esta legislatura Matías? Sí Se van a jubilar Algunos ahora Ya se han jubilado Seguiremos Ya saquemos 3 Que hay en la academia Y uno de traslado Que ya está trabajando Y ahora pues Con los que se van jubilando Cada año Pues intentaremos sacarlos Que nos permite la ley Sin ningún tipo de problema La verdad es que En eso Yo tengo un inspector Al que le he pedido Que no se vaya Porque se jubila ahora Y me gustaría Que continuara conmigo Por lo menos En esta legislatura Mientras yo esté aquí Porque sé el gran trabajo Que está desarrollando Y la confianza Que he depositado en él Y como le dije Al sindicato No es un tema político Porque él no es de mi partido Ni nunca ha estado en política Sino valoro su trabajo Y valoro Como el día a día De su trabajo Y para mí Y yo lo que miro Es lo que valen las personas Y la validez que tienen Y para mí El trabajo que está desarrollando El día a día Junto al resto Porque tiene que tener un jefe La policía local Pues para mí es de valorar Y por eso le pedí Que si continuase El resto Lo que queda de legislatura A mí me haría un gran favor No solo a mí Sino a los vecinos De mi municipio Y por lo tanto Espero seguir contando con él Lo que quede de legislatura Bueno Por otra parte Había una noticia Que esta semana No es que nos hicieran Muy felices a nosotros Quiero preguntarles a ustedes Si venden las papas Si venden las papas Del curso de papas Porque ha habido algunos De los seguidores Que decían ¿Dónde se pueden adquirir esas papas? Bueno Un curso que se finalizaba Y además con mucha participación Lo cual es muy bueno Para el sector primario Efectivamente En la concejalía De sector primario Seguimos trabajando El concejal Fernando Como llevamos haciendo Desde que empecemos Pues haciendo cursos Lo de las papas Era un ensayo Unas con estiércol Otras con estiércol Muy bien Tino está haciendo Un gran trabajo Enseñando a toda la gente La verdad que la demanda Es bastante amplia Y a veces Después gente se queda afuera Porque se agota Digamos Las inscripciones Y la idea Es seguir dando curso Como se me quedó antes Decir La feria del queso Que queremos hacerla Este año también Ya también está En el presupuesto ¿Para cuándo está prevista? Estamos en noviembre O diciembre Como hemos hablado Ya con el concejal Estamos hablando Seguir con los mercadillos Agrícolas Otro tema que también Es muy importante Seguir realizando En la plaza Y seguir haciendo cursos Y seguir la subvención Que volvemos a sacar Otra vez De nuevo La subvención al sector Que creo que es muy importante Y seguir manteniendo El plan agrario Que tenemos Que también Es muy importante El embellecimiento Y lo que se está trabajando Para Con el sector agrícola Y con las personas Que tenemos Metido en el plan agrario Esa es una de las ideas Que seguimos también Manteniendo Desde la consejería De agricultura Del concejal Fernando Que está haciendo Un grandísimo trabajo Si voy a hablar Uno por uno Estaría todo el día aquí Porque somos 14 Pero estoy muy contento De todo Y de lo que se está Desarrollando En cada una De las consejerías Y seguiremos apostando Por ahí Lo que dije antes Los parques Es prioritarios Eso para mí Esta legislatura En este ejercicio Perdón Era prioritario El año pasado Eran las obras Y los años anteriores Y ahora pues le toca A los niños Y vamos Son 10 parques Por todo el municipio Y que estamos trabajando También el concejal De parques y jardines Pues estamos trabajando En ello Para Y llevarlo ya Ya como digo Ya tenemos el proyecto Para según tengamos Ahora probemos La modificación de crédito Pues ya licitar Por lotes Que nos Lo saquemos todos juntos Y que los niños Pues vayan disfrutando De los parques Como están Sé de la manera que están No hace falta Que me lo digo Los he visto todos Pero los que vayamos Haciendo nuevos Pues que ya puedan disfrutar De ello Bueno Parques infantiles Y culminar las obras Por favor De la zona Del castillo Y sacar más Y sacar más Y sacar más Y sacar más Pero poco a poco Vamos a ver Sobre todo por la movilidad Y la accesibilidad De muchos vecinos Que estamos viendo Bueno pues estas dos velocidades ¿No? Entre una concejalía Que intenta insuflar Vida y energía Como es la concejalía De comercio Y por otro lado La falta de movilidad Lo hemos visto Estos fines de semana Donde nos ha costado mucho Francamente Que las rondallas De mayores La parranda de Juan Peña Que por cierto Que alegría infatigable La de estos mayores De antigua Para poder acceder Es decir Y no solamente los mayores Sino los turistas Que están bueno pues casi Metiendo sus maletas Por zonas de obra Que se acaben Que se acaben Por lo menos Lo antes posible Sobre todo porque Ustedes tienen turistas repetidores Que tienen esa misma imagen Durante tres Y cuatro veces al año Entonces Cuando uno viene y va Y ve que la cosa Está más o menos igual Bueno A lo mejor se lleva Una imagen negativa Pues fíjense Que fue el otro día Y me acompañaba Al concejal de deporte A un director De un complejo Que lo está pasando Bastante mal Y me felicitó El único Me ha felicitado Por las obras Me dijo que él sabe Lo que lleva las obras Lo que conlleva Han tenido muchas reservas Que cancelar Le han cancelado Pero sabe Que estas obras Son muy importantes Y me quedé mirando Para él Porque no me lo esperaba Y me dijo No, no Pero es que las obras Estas Son muy importantes Para nosotros Y sabemos las molestias Y sabemos Y el hombre Yo me quedé Digo No, pues mira Ya la bronca Como todos Porque es normal Oye Y fue todo lo contrario Y eso me alegró Que hay gente Que entienda Que las obras Son necesarias Y la verdad Y la verdad Es que es una De las zonas Más afectadas Por las obras Y al final Todo el mundo Hay gente que lo ve Como lo veo yo también Y sabe que no es culpa Del ayuntamiento El mismo El problema Como yo hablaba con él Es que se paralizaran Las obras Y le quitáramos Las obras A la empresa Pero él veía Que iba caminando Y cuando terminemos Las obras Las obras Las obras Que pronto se están acabando Están quedando muy bien Y yo tengo claro Que lo que tú dices Más que yo No quiere nadie Que las obras se acaben Te lo digo Porque es así Yo cuando me reúno Con las empresas Pero también Cuando ellos Dan su versión Hay que entenderlo Por lo tanto Tenemos que tener Un poco de paciencia Y entre todos Ir caminando Seguir trabajando Como estamos En Caletas de Fuste Quiero también Al concejal De Obras y Servicios Junto a todos Los concejales El de Comercio Está haciendo Un gran trabajo El de Juventud Todas las concejalías La de Playa Está trabajando También intentando Pues tener Todas las playas Como las tenemos que tener Haciendo Trabajando La verdad que al final Todos Porque si American Educación Pues seguimos También en Servicios Sociales Pues estamos también Haciendo Una gran labor Tenemos también Por la oficina técnica Como dije Ahí está el concejal Pues también ya Pues poniendo en marcha De nuevo Teniendo nuevo personal Pues intentando Hacer las demandas De los vecinos Y al final Es como digo Todos somos Un equipo Un grupo Y de los que estoy Muy contento De liderar Y ante todo Pues intentar Sacar adelante Los problemas Que tenga nuestro municipio Y para eso nos ponen Yo cuando me dicen No es que Son muchos Sí Todos son concejales Y todos vienen a trabajar Y lo que Lo he querido evitar Es lo que ha pasado En otras legislaturas Atrás Que antiguo era Un nerviero De emociones Y de problemas Y de enfrentamientos Cosa que yo no lo veo No es que lo haga ahora Sino desde que llegué Yo creo que el municipio Está por encima de todo Tenemos que trabajar Para el municipio No estar con guerras Ni grescas Entre políticos Sino intentar Que para eso Nos ponen aquí Intentar solucionar Los problemas Que bastantes son Los que tienen Los municipios Para estar nosotros Con problemas Con este y con el otro Bueno Mantiene su intención De seguir presentándose Como alcalde Señor Matías Peña Bueno Mi idea es la que demande Mi partido La ciudadanía Todavía quedan tres años Todavía hay mucho por ver Yo Tengo claro Lo que quiero Lo que lo ha dicho Hace mucho tiempo Pero también me debo A unas siglas Que se llaman Alporán Que son Estoy aquí Gracias a ellos Nunca dejaré De agradecer Que ellos son los Que me han puesto aquí De por vida Y tampoco nunca Les fallaré Y a los vecinos De mi municipio Por supuesto Ellos son los que me han dado Y me han puesto aquí Con estos resultados Que saqué En estas últimas elecciones Es para Trabajar lo que trabajo Y mucho más Porque me debo a ellos Y no quiero fallarle A ningún ciudadano Y por lo tanto Y a los que no me votaron También Y por lo tanto Ya se verá No es una cosa Que me preocupe Nuria Eso el tiempo Es el que da Y le dice a uno Si tiene que estar O no tiene que estar Y también pues Me debo a mi familia A ese nieto nuevo Que tengo A mi nieta A mis hijas Mi familia en general Y por lo tanto A mi madre Gracias a Dios Tengo la oportunidad Todavía De tener a mi madre Le dedico poco tiempo A mi madre Es verdad Porque el tiempo También hay que decirlo Porque la lucha Exige un entrenamiento Es un deporte duro Sufríamos Como tiene la cara Cada vez que lo veo Yo no quería decir nada Porque digo Bueno a lo mejor Con el plano de cámara No se ve Pero nada Felicitar a Reymundo A toda la directiva A todos los luchadores A Deogracia A Jonay A Mario A esos que están detrás Y no se ven Y están haciendo una labor No solo con el equipo senior Con esa cantera Esos grandes luchadores Que saca Antigua Y bueno Pues iremos a Tinejo Con ilusión Felicitar también al Saladar No pude ir Porque estaba en Gran Canaria Me hubiera comprometido Con las sociedades De cazadores De Antigua y de la isla A ver una granja De conejos Y me fui por la mañana Y llegué por la noche Pero siempre los veo A través de Benito Morales Pues siempre sigo La luchada Y felicitar a la afición A esa afición de Antigua Que se lo merece Un 10 Y ahora hay que ir A Lanzarote A disfrutar Lo importante es llegar A donde hemos llegado Siempre lo digo Felicitar también Al Mazorata Por supuesto Y no se va a ver Todos los años Dos equipos Volver A estar tres equipos En semifinales De Fuerteventura Antigua Nos han subido Siete Siete A mí Estoy contento A Raimundo Se los felicito Porque ha intentado La directiva Hacer dos equipos Son gente de Antigua Gente de la cantera Gente que han salido Toda la vida Y han desarmado Un equipo Pero también es Por el gran trabajo Que han hecho También les digo A ellos Y a los que se van Desearle Mucha suerte Y que es su casa Antigua es su casa Y la verdad es que Los mandatos que llevo Tener Ganar Dos copas regionales Campeonatos regionales Y tener la oportunidad De ganar el tercero Para mí Es un orgullo Y de representar A este municipio Y como no A este club de lucha De la unión antigua Que lo ha dado todo Y seguir Es una familia Como le digo a Samuel Cuando tú eres una familia Es cuando llegas lejos En la vida En el deporte En la política En cualquier cosa Cuando hay unión Y todos caminamos Para el mismo lado Llegas lejos Cuando todos son problemas Y obstáculos No se llegan En un sitio Por eso siempre digo Tenemos que ir de la mano Todos Todos tenemos que ir juntos Remar para el mismo lado Se conseguirá O no se conseguirá Pero lo importante Es remar Para llegar a la orilla Si no No se llega Tenlo claro Y por lo tanto Estoy muy contento La verdad es que También he intentado Diferenciar Lo que es la política Y el deporte Me ven poco Por los terreros Por eso El deporte Es para los aficionados Y los clubes Voy donde tengo que estar Por supuesto Voy a estar en Lanzarote A representar A mi equipo allí Y uno más Un aficionado más Pero muy contento La verdad y por Samuel Un hombre que Que volvió a la lucha Que volvió a ayudar Al equipo antiguo Que ya estaba retirado De la lucha Que le estaba dedicado Ya pues de lleno En la política Le exijo mucho Aunque esté en la lucha Ves todo lo que está Sacando un deporte Y sé que Como me dice Elco El que día nos pone Las maletas en la puerta Porque estamos todo el día Piñón Hasta por la noche Pero bueno Para eso nos ponen Y sé que también Las familias nos entienden Y lo que intentamos Es pues trabajar Y ya le dije Si se va a retirar Pues yo creo que Que no se va a retirar De la lucha Él dice que sí Pero Continúa con la temporada Señor Samuel Torres No, de momento Hasta el día 13 De momento Ya luego Hasta el día 13 A ver si podemos Traer el título Pero lo que dice el alcalde Ya llegar aquí Es un trabajo inmenso Desde luego Desde luego que lo es Porque es la parte política La parte de la gestión El entrenamiento Y las competiciones Los fines de semana Es decir Y anoche entrenando Y anoche entrenando Y de gusto Ven los niños Tanto alevines Infantiles De todas las edades Con el equipo senior Que ellos ya tienen Toda la temporada Terminada Y no quieren parar Los ves ahí El campo lleno Más de 20 niños Junto con el equipo senior Y somos el espejo En el que ellos Se reflejan Claro Es muy importante Es importante Mantener esa cantera Claro que sí Yo quiero preguntarle Porque nosotros Vamos a estar en Tinajo Y cada vez que tenemos Una final Tenemos la misma problemática El hecho de que Una televisión privada Emita 140 luchadas Incluyendo cadetes Torneos Féminas Como ocurría Este fin de semana Un equipo Que se queda a dormir En literas Para darle el mismo Protagonismo a las mujeres Nosotros lo hacemos Otros no pueden decir Lo mismo Y nos vamos a encontrar Con la misma problemática La problemática De una televisión canaria Que pide una exclusividad A los clubes Una televisión pública Pagada con el dinero De todos Que pide una exclusividad A los clubes ¿Cómo ven ustedes Que la televisión Que les acompaña De forma mayoritariamente Altruista Durante todo el año Se vea abocada Siempre A una misma Situación Como la que vivimos Cada vez que tenemos Que enfrentarnos A una final Sí, yo creo que Es lamentable ¿No? Y vemos a Benito Las palizas Conjunto a su equipo Que se mete Llega a las 7 de la tarde Prácticamente a montar Montar todo Y lo vemos a las 12 Una de la madrugada En Jandía A casi 100 kilómetros De casa Con lo que ello conlleva Pero bueno Si se adquirieron Unos compromisos De dejar de transmitir Los sábados y demás Al principio de temporada Yo creo que es un sábado Que no haya ningún problema Porque le transmitan En directo Lo que no es normal Es que estemos así ¿No? 6 años Esto no es normal ¿No? Esto no es normal Y en algún momento En algún momento Esto va a haber que contarlo Con pelos y señales ¿De qué va esto? ¿No? Y de qué va este sacrificio O tomar decisiones O tomar decisiones Efectivamente Sobre hasta qué punto Este esfuerzo Que está realizando Económicamente Onda Fuerteventura Y especialmente Benito Morales Jonathan Gómez E incluso el resto De los técnicos Cuando acompañan Por no hablar De los colaboradores Que se pegan El mismo trabajo Altruista Y que sigamos Teniendo casi Que misericordiar Cada vez que llegamos A un terrero Que una televisión Local Privada Se ve Bueno pues sí Privada De una emisión Por un ente público A lo mejor esto A lo mejor Ni siquiera lo tenemos Que decidir aquí ¿No? A lo mejor Lo tenemos que decidir En otros foros Yo lo que tengo claro Es que Hay que felicitar El gran trabajo Que hace Benito Yo lo llevo diciendo Desde siempre Porque Es lo que tú dices No solo Benito El equipo que está detrás Siempre digo Las personas que no se ven El gran trabajo El gasto El gasto De la televisión El gasto De la televisión Esto no es gratuito Hay que valorar Como siempre digo El trabajo Y gracias a ustedes Hay mucha gente Que sí Han sido Lo han dado todo Por la lucha canaria En Puerteventura Y que por desgracia Ya no pueden ir A los terreros Gente ya Que tiene Pues una edad Que ya no pueden asistir Y que le damos La oportunidad A través de Ondas Puertaventura De Benito Morales Después de poder Pues ver la lucha Y que es lo que Les apasiona Y lo que Yo conozco gente Que están pendientes Y me lo dicen Y por lo tanto Yo creo que Hay que sentarse Y es lo que tú dices Hay que llegar a acuerdos Como dije antes Tenemos que ir todos De la mano Y todos tenemos Los mismos derechos Y yo creo que Hay que intentar ayudar A todos Que hagan su trabajo Darles facilidades Para que puedan hacer Su trabajo Y todos caben Yo siempre digo Que en todos lados Todos cabemos Y todos tenemos Si hay voluntad Si señor alcalde Yo lo tengo claro El problema es que Nosotros estamos muy huérfanos Y yo Hay que decir las cosas Como son Yo desde Antigua Sabes que siempre Por nuestra parte Benito siempre ha tenido Las puertas abiertas Y las tendrá Como cualquier otro medio Que vaya Pero Benito Hay que La lucha en Puerteventura Es Benito Morales Eso hay que Acá Al César Lo que es del César Siempre lo digo Quien empezó con este proyecto Y quien estaba ahí Siempre detrás de todo Y sé que es lo que tú dices Que eso también a veces Te desmoronas Te vienes abajo De ver que tu trabajo No se valora Y yo creo que Benito Para mí un 10 Y siempre se lo he dicho Y lo valoro Y desde aquí pues Tanto yo como Samuel Siempre estamos a disposición De intentar ayudar Pero creo que todos los clubes Y la federación Deberían de ponerse de acuerdo Oye Que se haga una lucha Aquí solo transmitas una Los fines de semana Oye Me parece bien Para que los terreros Se hieren ¿Vale? Un día le tocará Antiguo Otro día le tocará Almazorata Otro día le tocará Puerto Yo creo que hay que llegar A entendimiento Y todos tenemos cabida En esta vida Si no es así Se aburrirá Benito No habrá lucha Canarias Y es cuando iremos a hallar de menos Es cuando yo siempre lo digo Las cosas cuando se echan de menos Es cuando no están Cuando están parece que es fácil Que lo tienes todo Pero cuando no lo tienes Es cuando se echan de menos Y lo que vale hay que cuidar Yo siempre lo digo Lo que vale hay que cuidar Yo es una de las cosas Que siempre he tenido claro Y una cosa que funciona Ni la toco Lo que intentaré Es si puedo mejorarla Y si no la dejo como está Para que continúe funcionando Por lo tanto Por mi parte Felicitarlo a él A todo el equipo Y a ti Nuria También a la casa de onda Porque lo tengo claro Yo lo que vale Y si una cosa no me gusta O no la veo También la digo Sabes que soy así Pero cuando veo una cosa que funciona Y no te digo Por los mayores Siempre puedo hablar lo mismo La gente joven puede ir a la lucha Pero hay mucha gente mayor Que lo ha dado todo Por la lucha canaria Y que hoy Tiene que verlo a través de las redes Porque si no No lo ven Porque no pueden salir Bueno hay gente de toda Canaria Pero bueno yo hablo de Fuerteventura Sí, sí Hablo de la gente Sí, primero vamos a hablar de lo nuestro Pues ya Pero te hablo de aquí Te hablo de Antigua Porque lo sé Y conozco mucha gente Que me lo dice Y eso tenemos que seguir apoyando Yo creo que la federación Debería darse O no sé quién tiene Quien lo lleva Porque ahí yo ya no sé quién es el que lo lleva Tiene que darse cuenta Y tiene también pues que intentar Solucionar el problema Y que todos estemos sentados en la misma mesa Bueno Nos veremos en Tinajo Eso es lo que yo quiero decir Nos vamos a ver en Tinajo Como nos hemos visto En las cinco finales anteriores Seguramente con las mismas presiones Y con las mismas luchas Pero nos veremos en Tinajo Señor Samuel Torres Gracias por estar aquí Señor Matías Peña Muchas gracias Muchas gracias Y esperemos Que sanidad Del gobierno de Canarias O concretamente patrimonio Este informe Es de los servicios de infraestructura Los que han impedido Una vez más Que Caleta de Fuste Tenga un centro de salud Bueno pues que Con esa propuesta Que ustedes están planteando No tarden Diez años En responder A esos más de Trece mil quinientos Residentes De la zona Esperemos que sea así Y que esta entrevista Sirva para algo Matías Samuel gracias A ti Gracias a ti Y otra vez digo Como siempre Te pido disculpas Porque para venirme No pasa nada No hay problema No hay problema Se entiende perfectamente Cualquier día vamos a ir A la consejería Que tenemos aquí detrás Gracias Matías Feliz jornada A los dos Igual Buen día Bueno hacemos una pausa Y vamos a hablar Entre otras cosas De caza Un deporte Que le gusta mucho Además A los señores que tengo A mi derecha Y a mi izquierda Lo vamos a hacer Con Carlos Rodríguez Otro sector Que no ha estado Exento de polémica Hasta que por fin Se ha abierto La temporada Estaremos con Carlos Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!